DJ Joy el Catador Vamos a comer temprano porque me duele a visita Recuerda que en el almuerzo que se apareció Ponchita Vamos a comer temprano porque me duele a visita Recuerda que en el almuerzo que se apareció Ponchita ¿Quién es? ¿Quién? Tu compadre y tu comadre Te venimos a bebedear mentiras tuyas Un rato Adelante compadrito Adelante comadritas También vienen tus dos hijos Míralos que gordos están Ya tú ves, madama mira Van, van, hay Baja y tapa, la olla, baja y tapa Baja y tapa, la olla, baja y tapa Tú tienes la culpa, mulata por no darte mi comida temprano Baja y tapa, la olla, baja y tapa Yo te lo estaba diciendo que me diera mi chaucha temprano Baja y tapa, la olla, baja y tapa Hay cosas que se están viendo que no se pueden creer Aquí estamos embeteando Pero sin poder comer, no te lo dije Baja y tapa, la olla, baja y tapa Baja y tapa, la, baja y tapa Baja y tapa, la, baja y tapa Baja y tapa, la, baja y tapa, la, baja y tapa Baja y tapa, la olla, baja y tapa Baja y tapa, la olla, baja y tapa Baja y tapa, la olla, baja y tapa Tú tienes la culpa, mulata por no darte mi chaucha temprano Baja y tapa, la olla, baja y tapa Baja, bájala, 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 que bájala, bájala, que bájala, 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 bájala Baja y tapa, la olla, baja y tapa A nivel de son nos fuimos al estilo del catador ¡Adiós! Yo tengo una mujer que cuando coge el dinero Ya no lo quiere soltar Yo tengo una mujer que cuando coge el dinero Ya no lo quiere soltar Cuando llego del trabajo Ella me empieza a besar Y diciéndome así, papito Cuando llego de candela Candela Porro chapeao pronto aflojará el dinero como el Macao suelta su metedero como el Macao como el Macao hay que darle candela como el Macao para que suelte la plata como el Macao como el Macao que le pasa a mi mulata mira, todo lo que me ha agarrado dame para acá una plata si mi mujer es un Macao como el Macao como el Macao hay que darle candela como el Macao quiero ir a Mariana no tengo ni para el puente que dirán de eso la gente si mi mujer es un Macao como el Macao como el Macao como el Macao si le pido un cigarrito mira, me dicen me lo he fumado viene y me brinda un cabito si mi mujer es un Macao como el Macao como el Macao como el Macao como el Macao hay que darle candela como el Macao ¡Vale candela muchachos! El Combo de los Quince ¡Así va a mí! DJ Joy El Combo de los Quince Saca la patica tribulín cantores en los montes de vecinos hacen juntas de vecinos hacen juntas de vecinos cuando van a preparar un campo para sembrar también para cobijar también para cobijar el bohío de un montuno matan machos y guanajos y se dan su traguerrón así trabajan contentos sin muchachos vocación una vez en la cobija del bohío de mi tío mataron varios sus tíos y empezaron a cantar como venga guano caballero venga guano estamos en el caballete y hay que acabar temprano allí se encontraba Dinde, Yulenan y Ramón y otros vecinos que eran muy buenos cobijadores venga guano caballero venga guano estamos en el caballete y hay que acabar temprano cocinando estaba Julia con su criollo y Nicolás dirigiendo y repartiendo el buen ron venga guano caballero venga guano estamos en el caballete y hay que acabar temprano venga guano venga guano caballero venga guano estamos en el caballete y hay que acabar temprano vamos guano sentido venga guano venga guano Caballero venga guano Estamos en el caballete Y hay que acabar temprano Apúrese compañero Parece que va a llover Si no acabamos temprano Que tú verás que tú vas a ver Venga guano caballero Venga guano Estamos en el caballete Y hay que acabar temprano Bendición mamá, bendición papá Hay problemas Por ese lugar que tiene un lugar Que tiene la vida y el corazón Corazos, ojos, ojos, labios Me herite la inspiración Ojos divinos que me miraron Y te llamé junto a aquel lugar Aquella noche que me juraste Una morpura tan determinada Por ese lugar que tiene un lugar Que tiene la vida y el corazón Corazos, ojos, labios Me herite la inspiración Ojos divinos que me miraron Y te llamé junto a aquel lugar Aquella noche que me juraste Una morpura tan determinada Enseñame el lugar para ver Enséñame el lugar que tienes tú Enséñame el lugar para ver Enséñame el lugar que tienes tú Me dicen que tu lunar Es un lunar muy bonito Enséñame el celular Enséñame el ocelito Enséñame el lugar para ver Enséñame el lugar que tienes tú Enseñame el lugar que tienes tú Es un lunar que tú tienes Yo te lo quisiera ver Enséñame el ocelito No me hagas padecer Enséñame el lugar para ver Enséñame el lugar que tienes tú Enséñame el lugar para ver Enséñame el lugar que tienes tú DJ Joy Enséñame el lugar que tienes tú Enséñame el lugar que tienes tú Enséñame el lugar para ver Enséñame el lugar que tienes tú Enséñame el lugar para ver Enséñame el lunar Esperéselo para José Rodríguez El Niki José Rodríguez el Naki También para la primera dama Toña Gladys Saludo para el Naki De parte del catador DJ Joy Son del catador Al estilo Se usaron muchas claves En la guerra de independencia ¿Por? Que sirven de confianza? Que sirven de confianza Fíjense en estos modales Si llegaba un guaguiro a bailar a un guateque Y si colgaba el machete sabía bien del enemigo Y entonces le preguntaban El caimán, ¿dónde está el caimán? El caimán está en el paso y no me deja pasar Andando Caimán, ¡ahe! ¡Ae, caimán! ¿Dónde está el caimán? El caimán está en el paso negra y no me deja pasar En solares y casinos, pasteles y los juzgales En todos esos lugares se usaron siempre los signos Andando Caimán, ¡ahe! ¡Ae, caimán! ¿Dónde está el caimán? El caimán está en el paso negra y no me deja pasar Es un baile oriental Nacido en lucha bravía que libró la patria mía Con hombres como el titán Andando Caimán, ¡ahe! ¡Ae, caimán! ¿Dónde está el caimán? El caimán está en el paso negra y no me deja pasar Y aquí está el caimán en el paso negra y no me deja pasar Y aquí está el caimán en el paso negra y no me deja pasar Oiga mi son, mi son oriental, oiga mi son hoy universal Oiga mi son, mi son oriental, oiga mi son hoy universal Oiga mi son, mi son oriental, oiga mi son hoy universal Oiga mi son, mi son oriental, oiga mi son hoy universal Caimán, ae, ae Caimán, ¿dónde está el Caimán? El Caimán está en el Paso Negra y no me deja pasar DJ Joy Yo no tengo ni padre ni madre que sufran mis penas Vuelvanos hoy Solo llevo tites a invertir yo en la alma El fuego lor Ven a hallar una mujer Una mujer buena Que me llene el vacío tan grande que yo te daba Con tierno amor Yo no tengo ni padre ni madre que sufran mis penas Vuelvanos hoy Solo llevo tites a invertir yo en la alma Solo llevo tites a invertir yo en el alma El fuego lor De no hallar una mujer Una mujer buena Que me llene el vacío tan grande que yo te daba Con tierno amor Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Que desgraciado nací, soy un pobre huerfanito Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Sin madre y sin hermanito, quien sea piada de mí Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí El dolor más profundo cuando se pierde una madre Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Que desgraciado nací, ay que negra y fui por rotura Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Hay muchos que tienen dos y yo no tengo ninguna Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Ay mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Una se nombra María, la otra se nombra Josefa Y la última Teresa, pero las tres bellas son Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar 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 Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Hay mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Yo no sé con cuál me quedé, porque con las tres soñado Mejor para ser más justo y que no haya disgusto Me quedaré con las tres Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Hay mujeres, mujeres, mujeres conmigo ¿Contigo qué, chico? Van a babar Vérenselo para Morfa Así que a mi hermanito Morfa le encantan mucho los songs También para mi hermanito DJ Topo Mayor Salud para mi gente de Villamella, mi gente de Jaina José Rodríguez, el Niki La Primera Dama, Doña Gladys Salud para mi gente de La Vieja Habana Mi gente de Villamella Mi gente del Monumento del Son, Sabana Perdida Mi gente del Cañón Super Cormado Eli Sarandonga Y nos vamos a comer Sarandonga En el alto del puerto Sarandonga Uñame con bacalao Sarandonga Que mañana es domingo Sarandonga Chibiricuchibiru Sarandonga Oye lo cantar Sarandonga Yo no como la judía ¿Por qué? Porque tiene cuatro dientes Así no Yo no como la judía ¿Por qué? Porque tiene cuatro dientes Así no Y después dice la gente ¿Qué cosa? Primo come bobería Sarandonga Y nos vamos a comer Sarandonga Uñame con bacalao Sarandonga Chibiricuchibiru Sarandonga Oye lo cantar Sarandonga Cuando yo tenía dinero ¿Qué cosa? Me llamaban Don Tomás Así no Cuando yo tenía dinero ¿Qué cosa? Que me llamaban Don Tomás Así no Ahora como no tengo Me llaman Tomá Nada más Y voy bien Sarandonga Y nos vamos a comer Sarandonga Uñame con bacalao Sarandonga Uñame con bacalao Sarandonga Sarandonga Chibiricuchibiru Sarandonga Y nos vamos a comer Sarandonga En el alto del puerto Sarandonga Marro con buquía Sarandonga Oye lo cantar Sarandonga Sarandonga Oye lo cantar üher Sarandonga Trabajo No Sarandone 선생님 ¡Quémalo! Sarandonga, 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 sarandonga ¿Cómo vamos a comer? Sarandonga En el alto del puerto, sarandonga Púñame con bacalao, sarandonga Que mañana es domingo, sarandonga Chibiricuchibir, sarandonga Oíelo cantar, sarandonga Ay, 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 sarandonga Sarandonga, sarandonga Sarandonga, sarandonga Sarandonga, sarandonga Sarandonga, sarandonga Sarandonga El Combo de los Quince ¿Qué le pasa a tu marido, Juanita? Es que estás celoso ¿Y por qué que estás celoso tu marido? Porque salí anoche ¿Pero a qué hora regresaste, chiquitica? Casi a medianoche ¿Y qué película tú viste? Una de Tarzán ¿Tarzán, el hombre mono? Sí, esa misma Ay, qué monería Pero ¿a dónde era que estaba, hermanita? Estaba en el cine ¿Y con quién era que andaba mi hermanita? Yo andaba solita ¿Y por qué te refugía a tu marido? Porque es muy celoso Uh, hermanita ¿Eran las diez? No ¿Eran las doce? No ¿Eran las doce? No ¿Era la una? No Pobre cuñado Uh, hermanita Las tantas más tarde Terminan a las doce juntos Pobre cuñado Bueno ya Déjate de relajo ¿O acaso tú eres mi marido? Pobre cuñado Pobrecito mi cuñado Pobre cuñado El diablo se lo llevó Pobre cuñado Mi hermanita iba al cine Pobre cuñado Y muy tarde regresó Pobre cuñado Pobrecito mi cuñado Pobre cuñado Mi hermanita le gustó Pobre cuñado Y di que andaba solita Pobre cuñado Y acompañada la vi Pobre cuñado Pobre, pobre, pobre cuñado Pobre cuñado Yo lo digo, yo lo digo Pobre cuñado Pobrecito mi cuñado Pobre cuñado Pobre cuñado El diablo se lo llevó Pobre cuñado Mi hermanita iba al cine Pobre cuñado Y al lado ella regresó Pobre cuñado Pobrecito mi cuñado Pobre cuñado Mi hermanita le gustó Mi hermanita le gustó Pobre cuñado Pobre cuñado Pobre cuñado Pobre cuñado Pobre cuñado Preparen candelas Pobre cuñado Pobre cuñado Mamá mira que me quemo Mamá se quema el cotorro Candela Preparen candelas Pobre cuñado 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 ¡Muy bien, Chico Jiménez! ¡Candela, viejo muchacho! Preparen candela, pa' al final nos vuelan Mamá se quema la malla, mamá se quema el cotorro Preparen candela, pa' al final nos vuelan Preparen candela, pa' al final nos vuelan Los amantes del son disfrutando en este momento con el catador DJ Joey ¡Adiós! Vente a mi hermano, dale pa' fuera que cuerpo Déjame la guiñarra que te la parten las mariposas Dale, monte en el barco, vete al aire y tráeme un amor Para que vean los niños como un piscera y a la gente goza Música Vente a mi 만들어 y dale, pero dale pa' yo Vente a mi hermana Hasta que goce mi hermano Vendela y dale De un amigo a puerta Que le defiende al bolito Que le defiende al bolito Y si le corta una recta Vendela y dale Esta si es una rara Vendela y dale Pedro sale con el tío Vendela y dale Vendela, vende de pelota Te pongo a la calda Haciendo por la hierba Sabiste que el cotota Vendela y dale Dale, dale Vendela y dale Bueno entonces la comandancia Vendela y dale A las once, a las once lo sabes Vendela y dale Pero Vendela y dale Vendela y dale Pero vale Muchuna Vendela y dale Pero vale Muchirí Vendela y dale Ave María Vendela y dale Vendela y dale Ahora estoy Para un bondero Que me como un Humbero entero Que no se asusten Caballero Que no hay más Vendela y dale Vendela y dale Pero vale Muchuna Vendela y dale Hasta que goce Mi hermano Vendela y dale Esto le pasó a mi don Vando con chile a sociarse Y cuando fue a sentarse Una hierba se encontró Enseguida la prendió Y le dio Que hasta perdoncer Y con gente Un disparate De eso se encargará Dios Vendela y dale DJ Joy El Catador Así Quémalo Cuchuca Vendela y dale Vendela y dale Vendela y dale Vendela y dale Mamá yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Que lo encuentro muy grande Yo quiero conocer Con los logros fascinantes Que me las quiero aprender Mamá yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Que lo encuentro muy grande Y lo quiero conocer Con los logros fascinantes Que me las quiero aprender ¿De dónde serán? ¿De dónde serán? ¿Serán de La Habana? ¿Serán de Santiago? Tierra sobera Tierra sobera Son de La Loma Y cantaña y llano Tú no verás Tú no verás Mamá yo son de La Loma Mamá yo cantaña y llano Mamá yo son de La Loma Mira mamá yo cantaña y llano Mamá yo son de La Loma ¿De dónde será? ¿De dónde será? ¿De dónde será? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! No hay casualidad con las reguizas, no hay casualidad con las reguizas, allí también son bonitas pero en menor cantidad. ¡Qué lindas mujeres tiene Mayarí, Mayarí, para que los mozos tacos pasen su rato por allí! ¡Qué lindas mujeres tiene Mayarí, Mayarí, para que los mozos tacos pasen su rato por allí! No hay casualidad con las reguizas, no hay casualidad con las reguizas, allí también son bonitas pero en menor cantidad. Me fui del agua gateando, ahora voy caminando, con un chileco troteando, ahora voy caminando, contando pelo y cantando, ahora voy caminando. ¡Ay, papá! Me fui del agua gateando, ahora voy caminando, si no me agarran me mando, ahora voy caminando. Un saludo muy especial para el Chino Méndez, donde quiera que se encuentre, Chino Méndez, respeto y cariño hombre. Si no hay problema, ¡oy se encuentra! El maestro Cheche rojo con bandolitos y los bravos salto. ¡Un quadrazo! Dígame compadre, esto va para la historia. ¡Señor! ¡Y yo casé, cabanas! ¡Hay problemas! Para todos los compadres de Jópez, con amor. Eche la pasaje pa' gozar, ahora yo me voy a barrañar. Eche la pasaje pa' gozar, ahora yo me voy a barrañar. Al fondo de una sabana, de la orilla de un mancorrillo. Al fondo de una sabana, de la orilla de un mancorrillo. Tengo mi ruido bohío, en la campiña cubana. Eche la pasaje pa' gozar, ahora yo me voy a barrañar. Eche la pasaje pa' gozar, ahora yo me voy a barrañar. Aquí le dan al palmarés, las callenas se los monten. Aquí le dan los palmarés, las callenas se los monten. Allí me pacito bien, come los ríos o campare Ook. Eche la pasaje pa' gozar, ahora yo me voy a barrañar. Eche la pasaje pa' gozar. Con el rubor de la palma, que el dulce caña verá Con el rubor de la palma, que el dulce caña verá Y el fruto del flacadar, así me pido mi alma Este es la masante pa' gozar, ahora yo me voy a parraniar Este es la masante pa' gozar, ahora yo me voy a parraniar Allí tengo una guajira, de todo amor y nobleza Es mi única riqueza, que por mí llora y suspira, suspira Este es la masante pa' gozar, ahora yo me voy a parraniar Este es la masante pa' gozar, ahora yo me voy a parraniar Para el compadre José Rafael También para Enriquillo También Santiago Este es la masante pa' gozar, ahora yo me voy a parraniar Este es la masante pa' gozar, ahora yo me voy a parraniar Es mi única palma, orgullo de nuestra flora Este es la masante pa' gozar, ahora yo me voy a parraniar Este es la masante pa' gozar, ahora yo me voy a parraniar Es mi única palma, orgullo de nuestra flora Es mi única palma, orgullo de nuestra flora Este es la masante pa' gozar, ahora yo me voy a parraniar Este es la masante pa' gozar, ahora yo me voy a parraniar Alambre, le dicen la computadora De San Felipe de Villamella Suena con nego Recuerda de tu tiempo Bartolita Y los brazos del sol Son para el mundo Por el compadre que se Marica la quina La masante La masante La masante La masante La masante DJ Joy Sabró Tuve, tuve, tuve un año y té Haciendo carrabana pa' coger perdí Tuve, tuve, tuve un año y té Haciendo carrabana pa' coger perdí Yo no sé lo que te pasa Tú quieres estar igual que yo En este mundo traidor Todo el que imita fracasa Tuve, tuve, tuve un año y té Haciendo carrabana pa' coger perdí Tuve, tuve, tuve un año y té Haciendo carrabana pa' coger perdí Adiós calabozo y cárcel Sepultura de hombre vivo Donde se amanzan los guapos Y se conocen los amigos Tuve, tuve, tuve un año y té Haciendo carrabana pa' coger perdí Tuve, tuve un año y té Haciendo carrabana pa' coger perdí La confianza mata al hombre Y el peligro a la mujer La mala crianza al niño Y al perro el curama, güey Tuve, tuve, tuve un año y té Haciendo carrabana pa' coger perdí Tuve, tuve, tuve un año y té Haciendo carrabana pa' coger perdí Haciendo carrabana pa' coger perdí ¡Haciendo carrabana pa' coger perdí! ¡Haciendo carrabana! ¡Haciendo carrabana! ¡Haciendo carrabana! ¡Haciendo carrabana pa' coger perdí! Yo no sé lo que te pasa Tuve, tuve, tuve un año y té Haciendo carrabana pa' coger perdí Tuve, tuve un año y té Haciendo carrabana pa' coger perdí Tuve, tuve, tuve un año y té Haciendo carrabana pa' coger perdí Tuve, tuve, tuve un año y té Haciendo carrabana pa' coger perdí Tuve, tuve un año y té Haciendo carrabana pa' coger perdí El Combo de los Quince DJ Joy El Catador Aunque tú me has echado en el abandono Aunque tú has muerto todas tus ilusiones Y en vez de amanecirte con gusto en color En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Conmigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Aunque me cueste morir Ay, tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Conmigo me voy, mi santa O wandering Aunque me cueste morir Un jardinero de amor Siembra una flor Y se va Otro viene la cultiva ¿De cuál de los dos será? Ay, tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte Porque mi fin es quererte y amarte toda la vida Ay tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Yo te lo digo mi amor, te lo repito otra vez Contigo me voy mi santa, porque contigo moriré Ay tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Ay tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Yo te lo digo mi amor, que contigo moriré Contigo me voy mi santa, te lo repito otra vez Ay tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Para aturdirla con los sonidos, me daba besos en los oídos Para aturdirla con los sonidos, me daba besos en los oídos La vi tan linda, la vi tan loca que un beso ardiente le di en la boca Pero quemaban sus labios rojos, y quise entonces besar sus ojos Ay, y ella me dijo, con dulce calma Dame otro beso, pero en el alma Dame otro beso, pero en el alma Dame otro beso, pero en el alma Para aturdirla con los sonidos, me daba besos en los oídos Dame otro beso, pero en el alma La vi tan linda, la vi tan loca que un beso ardiente le di en la boca Dame otro beso, pero en el alma Pero quemaban sus labios rojos, y quise entonces besar sus ojos Dame otro beso, pero en el alma Dame otro beso, pero en el alma La vi tan linda, la vi tan loca que un beso ardiente le di en la boca Dame otro beso, pero en el alma Y ella me dijo, con dulce calma Dame otro beso, pero en el alma Cacerita, vengo agua Un pubito para ti Cacerita, vengo agua Un pubito para ti La traigo barata y limpia Comprame el agua La traigo barata y limpia Comprame el agua El agua de Alcacerita ya llegó Agua para limpia La traigo barata y limpia El agua de Alcacerita El agua de Alcacerita ya llegó Agua para limpiar y tomar También para cocinar La traigo pura y limpia Música Cacerita, vengo agua Ay, casera, yo vendo agua Cacerita, vengo agua Yo la llevo en el pipote Cacerita, vengo agua Yo la subo al quinto piso Cacerita, vengo agua San Isidro el labrador Cacerita, vengo agua Viste el agua y pon el sol Cacerita, vengo agua No le teme a la sequía Cacerita, vengo agua La traigo de charco, mono Cacerita, vengo agua Ay, casera, yo vendo agua Cacerita, vengo agua Cacerita, vengo agua Cacerita, vengo agua D.J. Joy Cacerita, vengo agua Cacerita, vengo agua Cacerita, vengo agua Pedro Mena vende agua Cacerita, vengo agua Cacerita, vengo agua Se retira el lavador, caserita vendo agua Madre mía, virgencita milagrosa, eres carita del cobre Si tú te paseas sobre de nuestra nación hermosa Virgen santa, tú eres santa, poderosa, don de la fe del creyente Mira madre, te consagra dignamente como algo muy necesario Y te adora en el santuario que levantaste en oriente Ay, me voy para las montañas porque mi amor aquí no me quiere Como guajira que soy, voy a internarme entre las montañas Como guajira que soy, voy a internarme entre las montañas DJ Joy Mira madre, mi canción dulce y bonita Hará que tu nombre suba como patrona de Cuba Oh, santísima cachita Madre buena, tú que eres la favorita de la que te está cantando Oh, Dios mío, hoy yo me quedo pensando en tus bendecidos planes Si salvaste los tres cubanes que estaban por ti clamando Ay, me voy para las montañas porque mi amor aquí no me quiere Como guajira que soy, voy a internarme entre las montañas Como guajira que soy, voy a internarme entre las montañas Oh, que por la guarda rueda llevo a ir Acérquese con pa' y que ya empezó el hotel Vamos a pasear por los campos, lindos muchachos Santa palabra, Celina Así mismo, tío Madre mía, con verdadera alegría Hoy quiere mi lira pobre Cantarte virgen del pobre Alma de la tierra mía Madre buena, la santa fe que me guía A darte un verso bonito Mira, madre, llega hasta tu altar bendita Al parque mil iras uvas Y en el nombre de mi Cuba Oh, chum, yo te felicito Ay, me voy para las montañas porque mi amor aquí no me quiere Como guajira que soy, voy a internarme entre las montañas Como guajira que soy En el barrio la cachimba se ha formado la corredera En el barrio la cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Ay, mamá, qué pasó Ay, mamá, qué pasó En el barrio la cachimba se ha formado la corredera En el barrio la cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Ay, mamá, qué pasó Ay, mamá, qué pasó El cuarto de Tula, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, recogió candela El cuarto de Tula, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Que llamen a Ibrahim Ferrer, que busquen los bomberos Que yo creo que Tula lo que quiere, señor, es que le apaguen el fuego El cuarto de Tula, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Ay, por ahí viene el día de, en tremenda corredera Viene a observar el cuarto de Tula que ha cogido candela El cuarto de Tula, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Carlos y Marco están mirando este fuego Si ahora no se apaga, se apaga luego candela El cuarto de Tula, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Un pillita va y busca Marco, pa' que busque el sierra va a entrar Que vengan para acá rápido que la pula, mira, cogió candela El cuarto de Tula, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Eh, Marco coge pronto el cubito y no te quede allá afuera Llénalo de agua y ven a apagar el cuarto de Tula, recogió candela El cuarto de Tula, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Tú le está encendida, llama a los bomberos Tú eres candela, afina los cueros El cuarto de Tula, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, recogió candela ¡Cantela, muchachos! ¡Cantela, muchachos! Se volvió loco Barbarito Hay que ingresarlo ¡Cantela, muchachos! El cuarto de Tula, recogió candela El cuarto de Tula, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, recogió candela El cuarto de Tula, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, recogió candela El cuarto de Tula, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, recogió candela DJ Joy Ay, Timoteo era un señor Que se casó en Mayagüez Timoteo era un señor Ay, que se casó en Mayagüez Y llegando a la vez Cuanto más fuerte el amor Ay, su esposa María Leonor Que parecía una chiquilla Tenía su camarilla Ay, en Bayamón un marido En Caguá un prometido Y un suplente en Aguadilla Ay, una noche Timoteo La encontró como a las once Una noche Timoteo Ay, la encontró como a las once Con un amigo de Ponce Buscando su picoteo Ay, solo le dijo No creo Que sea tan peligrosa Y otra noche esplendorosa Ay, la sorprendió en otro engaño Con un tipo de cantaño Haciendo no sé qué cosa Música Música ¡Gracias! 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 Y ella tiene algo guardado A otro tipo el recado Con Timoteo le manda ¡Ay! El pobre marido anda Siempre como un trapo viejo Y yo que la cosa peor ¡Ay! Ay, suelo exclamar entonces, sabe Dios por aquí cuantos habrán como Timoteo. Timoteo, cuídate, 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 Timoteo. Timoteo, cuídate. Suena muchachón. Música 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 Se fue, donde estará, ella se fue, donde andará, se fue, estará en Colombia, ella se fue, en Bogotá, se fue, ir a buscarla, ella se fue, donde andará, se fue, ir a buscarla, ella se fue, no volverá, el cantador DJ Joy. Naciste para ser mala y mala será, mientras viva. Y en el corazón de acero, el alma como una piedra, naciste para criminal. ¿Qué te hice yo para que tú, me amargues la vida? ¿Qué te hice yo para que tú, me hagas más sufrir? Naciste para ser mala y mala será, mientras viva. Yo te entregué mi cariño, me idolatré cual ninguna, y no supiste apreciar. Los tantos momentos que noche de invierno, mi brazo moreno, te sirvió de abrigo. Y ahora criminal, ¿por qué no me mía con rechazo al olvido? Eres, eres criminal. Eres, eres, eres criminal. 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 En la morra cayó de mí, donde lo han mentido, criminal. Eres, eres criminal. Eres, eres criminal. Eres, eres criminal. Eres mala, eres mala y criminal. Eres, eres criminal. Eres, eres criminal. Eres, eres criminal Eres, eres criminal Abusadora, abusadora y criminal Eres, eres criminal Eres, eres criminal Mira González, mira González Ella es criminal Eres, eres criminal Eres, eres criminal En la marcañón de ti ¿Dónde lo has metido criminal? Eres, eres criminal Eres, eres criminal Eres, eres criminal Ay, sabroso Ay, sabroso Ay, sabroso Ay, sabroso La franqueza vale mucho Y la mentira muy poco Si coges un mal camino Este hombre se vuelve loco Ay, sabroso 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 Hay por el camino del sitio mío Un carretero alegre paso En su tonada que es muy sentida Y muy guajira alegre canto Me voy al trabordador A descargar la carreta Me voy al trabordador A descargar la carreta Para llegar a la meta De mi penosa labor A caballo vamos pa'l monte 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 Yo trabajo sin reposo Para poderme casar Yo trabajo sin reposo Para poderme casar Y si lo puedo lograr Seré un guajiro dichoso A caballo vamos pa'l monte 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 Otra vez El gringo de la bachata Yo no quiero que tú llores Cuando me vaya de aquí Yo no quiero que tú llores Cuando me vaya de aquí Porque tu recuerdo llevo Aquí muy dentro de mí Ya me voy Pero vuelvo 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 Ahí te dejo mi retrato Pa' que te sirva de consuelo Ahí te dejo mi retrato Pa' que te sirva de consuelo Porque aquí yo tengo el tuyo Y lo llevo de recuerdo Ya me voy Pero vuelvo 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 El Combo de los Quince DJ Joey El Catador El 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 Gracias por ver el video.